...cuántas oportunidades bellísimas que Dios nos da a cada momento para santificarnos. Esa es la visita de Dios a cada uno de nosotros desde pequeñitos. Ahí está un niño, José. Desde esa edad Dios nos visita con los buenos ejemplos de los mayores en edad, sabiduría y gobierno. Con las recomendaciones, regaños, consejos, reprensiones, gritos a veces, de los que tienen responsabilidad sobre nosotros. Para que no nos vayamos por el mal camino, nos acuden, ¿a poco no? Ya ves, hasta el polvo nos quitan, ¿eh? Cuerazos, cintarazos, chicotazos, ¿para qué? Para que te vayas por el buen camino. Es Dios que te está visitando. Es Dios que manda a su Madre Santísima. Llévame, así le dijo Dios nuestro Señor en su seno. Llévame con Elizabeth. Llévame con Juan Bautista para santificarlo. Y la Virgen viene de una manera amable, dulce, llena de alegría. Como dice, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu está lleno de gozo en Dios, Salvador mío, porque ha hecho grandes cosas en mí, el que es todopoderoso. La Virgen viene a tu vida. Desde pequeños, dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga, como decimos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas oraciones, todo hijo bien nacido las aprendió de su Madre. Pero el día de hoy, mis hermanos, ese embarazo es interrumpido. Ya no hay esas santas Elizabeth que dan a luz a un niño. ¡Ya no! Ahora se aborta. La cultura de la muerte por todas partes entra por medio de la impureza. La muchacha sensual, la muchacha sexual, la muchacha animalesca, la muchacha sentimental, emocional, que no razona y que no ama a Dios suficientemente como para decir no a las ocasiones de pecado. Cae como una mosca cuando le echamos insecticida. ¿Se han fijado a veces que usa uno la insecticida, no? Y pum, 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 cae. Así la muchacha cae en las garras del demonio de Satanás. Comete su pecado, queda embarazada y no quiere al niño. Por la vergüenza ante sus padres y la sociedad. Por la responsabilidad y molestia que conlleva un niño. O simple y sencillamente porque quiere seguir pecando. Dios manda el SIDA, manda las epidemias en las conferencias que estoy dando. Qué días de tiempo, pero que se están repitiendo en el Internet todos los días. Ahí hablo de 20 diferentes epidemias. Antiguamente había dos nada más. La sífilis y la gonorrea. Ahora hay cerca de 20 diferentes enfermedades endémicas, contagiosas, epidémicas, entre la muchachada, entre los jóvenes y las muchachas. Qué cosa tan triste las consecuencias. Así viene la Santísima Virgen a visitarnos con el niño Jesús en su pecho, en su seno purísimo para hablarnos de los niños. Tercer misterio gozoso. ¿Cuál es el tercer misterio gozoso? El nacimiento del niño Jesús en Belén. La Virgen lo abortó. Es el ejemplo para todas las madres, para las muchachas que quieren casarse. Tener hijos. En cada niño está Dios nuestro Señor. Y es la santificación del hogar. Los niños bien llevados, bien educados, sin echarlos a perder, sin chiquearlos demasiado, pero esa ternura que despiertan en tu ánimo, ese amor y entusiasmo que suscitan en ti, te hacen un hombre dinámico. Cuando un esposo tiene hijos, brinca de gozo. Se parecen a mí. Tienen los ojos de mi padre, de mi madre. Hablan igual que yo. Hacen lo mismo que yo. Corren igual que yo. Qué alegría le da una mamá a su esposo cuando tienen hijos. A veces Dios no quiere y entonces el marido se convierte en el hijo de la esposa. La esposa es la hija de su marido. ¿Cuánta ternura debe haber en aquellos que no tienen hijos? La palabra en la Sagrada Escritura nos dice, Yo soy para ti como diez hijos. Así habla el esposo que no tiene hijos con su mujer. Yo soy para ti como diez hijos. Y es cierto, el marido, la esposa, deben quererse. Yo siempre les digo, sobre todo cuando tienen dificultades y problemas, ame, ame a su esposa como si fuera su niña, su hija. Ama, ama a tu marido como si fuera tu hijo. Solo así se van a aguantar. Pero de verdad, así quiere Dios. Esa ternura debe de estar en la familia. La ternura que hace que los cielos se desaten en hindos de gozo. Gloria a Dios en las alturas. Hace que la tierra se llene de paz. Los niños son portadores de paz. Donde nace un niño, viene la paz. Porque viene Dios. Y cualquier cosa que le hagas a ese niño, se la haces a Dios. Le cambias pañales, se los estás cambiando al niñito Jesús. Le das de comer, le das de beber, lo arrullas, lo calientas. Te desvelas por él, se lo estás haciendo a Jesucristo. Aquello que ustedes le hagan a esos pequeñuelos, a mí me lo estáis haciendo. Y el día del juicio, ¿por qué? Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Estuve con frío, desnudo, no me vestiste. Tanto llega, que dice nuestro Señor, aquel de ustedes, que escandalice a uno de esos pequeñuelos, más le vale que le amarren una piedra de molino. Yo, yo las he visto allá en Europa, enormes. Aquí hay también, en San Juan Capistrano hay una. En San Ignacio, Baja California Sur, hay otra. Enorme, eran para moler el trigo. Y tienen un hoyo, dice nuestro Señor, que te la pongan aquí en el cuello y te avienten al fondo del mar. ¡Cuidado con escandalizar a esos pequeñuelos! Porque sus ángeles continuamente están viendo el rostro de mi padre. ¡Qué dignidad la del niño pequeño! Esos ojitos inocentes, transparentes, cristalinos. Nuestros ojos a veces ya no son cristalinos, son vidriosos. Es muy diferente, un ojo vidrioso a un ojo cristalino. El vidrio, el vidrio es corriente. El cristal, esa es otra cosa. El cristal de roca es una piedra semi-preciosa. Vale, cuesta. Los niños. Pues, la tradición, digan ustedes, leyenda. Pero así nos explicaban los viejos. Dios, cuando nace un niño, tiene, óiganlo bien, siete ángeles de la guardia. Siete. Cumple un año y ya un angelito se va. Quedan seis. Hasta que llega a la edad de los siete años. Y entonces ya nomás se queda con un ángel de la guardia. Pero de chiquito tiene siete. ¿Por qué? Porque se cae cada rato y tantas cosas. Es una manera de hablar, si ustedes quieren, pero que nos llena de fe. Dios está preocupándose constantemente de esos niños. ¿Ya comió? ¿Ya le dieron el biberón? ¿Ya lo cambiaron? ¿Por qué está llorando? ¿Cómo es posible que haya mamás ingratas que lo dejan, verdad? Sucio todo el día. Que no se preocupan de él por estar viendo televisión, por salir, que los encierran en la casa. ¿Cuántas mamás que, sin verdadera necesidad, van a trabajar fuera de casa y los dejan encargados? ¿Con la suegra? ¿Y la abuelita? No, hijito. Miren, voy a hablar muy claro. No se me enojen, ¿eh? No se me enojen. Yo hablo en general. Qué bueno que yo no intimo tanto con ustedes, ¿verdad? Aquí, las chismosas, chismorían con las monjitas. Conmigo no, ¿eh? Las monjitas, yo digo, a ver, tú atiendela, córrenla, ¿no? Mira, una vieja chismosa. ¡Va, madrecita, vaya con ella, vaya con ella! Yo, yo de lejos. ¿Por qué? Porque confieso, ¿no? Pero qué bueno que no las conozco. Para poder hablar, claro, miren. La abuelita verdadera es la mamá de la mamá. Esa es abuelita. La mamá del papá es la suegra. Y esa abuelita, porque pues no hay otro nombre que ponerle. Pero en sí en sí, normalmente, la verdadera abuelita es la mamá de la mamá. Y con ella se dejan los niños. ¡Allá a las quinientas, eh! Allá a las quinientas. Mi mamá nunca me dejó a mí encargado con mi abuelita, ¿eh? Se había muerto antes que yo naciera. Nunca tuve abuelas. Pero, pero de todas maneras, estoy seguro que no lo hubiera hecho mi mamá. No lo hubiera hecho. No, porque la mamá del papá, ¿ya te fuiste? Y a veces hay historias tan crueles, tan duras, tan inhumanas. Todo el odio de la suegra con la nuera lo encarna en la criaturita. ¿Qué culpa tiene la criaturita? Y por eso, nuera, gánense a su suegra, gánensela. Ah, tú pones todo lo que está de tu parte para que esa vieja te odie. Sí, sí, sí. Primero, de por sí ya le robaste al chamaco. Te lo robaste. Pero, qué triste ver esas mujeres jóvenes que se dedican en cuerpo y alma a hacer sufrir a la mamá de su marido por cualquier detallito. Lo aumentas, lo exageras, lo publicas, lo revelas. Cuando viene, ni caso le haces, nomás estás pensando lo que vas a decirle para tirarle una trampa, una cosa. Vas con las brujas. Están viendo en televisión ahorita. ¿Cuántas nueras van con las brujas contra la suegra a hacerle maleficios, maldades? ¡Odio! ¿Quieren que el demonio esté con ellas para ir contra la suegra? No, mis hermanas. Piensa, si tú te murieras, si muriera tu madre, es la abuelita, la mamá de tu marido, la encargada de esas criaturitas. A veces, el niño ni las quiere porque la mamá le inculca el odio a su suegra. Porque habla delante de la criaturita cosas que no se deben decir delante de los niños. Aunque sean ciertas, no lo debes decir. La Virgen Santísima, en su misterio hermosísimo del nacimiento de Jesucristo en Belén, nos está hablando de ese respeto a los niños. Fíjense bien, los pastorcitos vienen a adorarlo. Después vendrán los reyes magos a adorarlo. Aquel viejecito Simeón lo toma en sus brazos. La anciana profetiza Ana también lo toma en sus brazos. Ese niño, para todos, para los viejos, para los niños, jovencitos, los pastores, para los hombres maduros, adultos, serios, como los reyes magos, le diríamos hombres de negocios. Ese niño los transforma, los cambia. Y así, en la familia, un niño que nace, alegra a los viejos, transforma a los adultos, divierte, llena de gozo a los niños. Pregúntele a los niños, ¿quisieras tener un hermanito? Sí, mamá, sí, sí, sí. Pero qué tacañas las mujeres que no quieren ya molestias, no quieren sacrificio. Tener hijos es la finalidad principal, número uno del santo matrimonio. Te casaste para tener hijos, creced y multiplicaos. Es el primer mandamiento que encontramos en la Biblia. El primerito que Dios dijo. Crezcan, multiplíquense. Qué mandamiento tan hermoso. Que vale para las monjitas en el sentido espiritual. Tienes que ser madre espiritual con esos niños huertanitos, con los niños de catecismo, con la gente también. Hay gente que engaña. Hay gente mentirosa. Hay gente que viene a la iglesia para el chisme, para meter cizaña, para hablar mal de otros, sí. Pero son sus hijos. Una monjita de aquí, cada vez que ve un borrachito, un drogadicto en la calle, dice, son mis hijos. Y tiene razón. Luego les tiene miedo, ¿verdad? Pero sí son sus hijos. Pensemos en la Santísima Virgen María. Con cuánta ternura veía a los pastorcitos, que eran niños. Los pastores a Belén corren presurosos. Llevan de tanto correr los zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay, si volverán! Todos esos son villancicos de niños. Porque los niños son los que cuidan las ovejas. Un niño no puede hacer surcos. Un niño no puede hacer trabajos fuertes en el campo. Pero sí puede cuidar las ovejitas. ¿A quién se apareció la Santísima Virgen María? En el 13 de mayo, en Cova de Iría, en Portugal, de 1917, a tres pastorcitos. Que eran niños. Lucía, Francisco y Jacinta. ¿Verdad? A ellos, a los niños. Son a los primeros que llamó nuestro Señor. Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis. De ellos es el reino de los cielos. Los niños, mis hermanos, santifican el hogar. Pero ya no hay niño. Miren cómo Dios nos está castigando. Cuando yo era niño. Había en Tijuana, fíjense bien. Coyotes a morir en lo que ahora son las colonias. La Pancho Villa no existía todavía, no existían. Y se oían los coyotes toda la noche. Pero muchísimos. Había murciélagos en el centro de Tijuana. Yo me crie entre tercera y cuarta por la avenida C. Pero parvadas de murciélagos. Veíamos nubes de pájaros migratorios que pasaban, pero nubes. Había mariposas por todas partes. Había chuparrosas, chupamirtos, colibríes por todas partes. Había abejas por todas partes. Ya no hay. Aquí, les decía el Murúa, era un lago enorme, grandísimo. Había millones de pájaros blancos, de garzas de todo tipo. Ya no hay nada. Y lo peor todavía. En aquellos tiempos había niños. Ahora ya no hay niños. Ya no hay. Fíjense ustedes. Tenemos las cifras. Las traigo fresquecitas. Ya ven que yo voy a Texas, voy a San Francisco, voy a Estados Unidos, a traducir esas conferencias de gente, pues muy importante. Esta vez fueron puros arzobispos. Uno que otro obispo, ¿eh? Eran puros arzobispos, ¿eh? Los mejores especialistas del mundo. Y nos decía un especialista en demografía. La ciencia que estudia el crecimiento de los pueblos. En Europa hay cero crecimiento. ¿Qué significa eso? El papá y la mamá no se multiplican. Quieren tener nada más un niñito y una niñita. Nada más. Se mueren los viejos y se quedan los otros dos. Eran dos y se quedan dos. Es cero crecimiento. ¿Se mantiene la población? Pues no, ya no se mantiene. Fíjense ustedes todos los emigrantes que van a Europa. ¿Y qué dicen? Nosotros vamos a mantener a todo ese viejerío. Por ejemplo, en Francia. Hace unos siete, ocho años hubo desórdenes terribles. Los jóvenes decían, nosotros no queremos que nos quiten de nuestro salario para mantener esa bola de franceses viejos en los asilos de ancianos. ¡Mátenlos! Nosotros no somos cristianos. Y, pues es el castigo de Dios. Por la píldora, por los anticonceptivos, por los condones, por los aparatos intrauterinos, por los dispositivos intrauterinos, por la píldora del día siguiente, por los abortos. Por esa mentalidad de cuidarse, cuidarse, cuidarse para no tener hijos. Ofendiendo a Dios, ofendiendo a la naturaleza. Y por eso tanta mujer neurótica, tanta mujer loca el día de hoy, desequilibrada. Tantos hombres que no son hombres, son animales, son brutos. ¿La solución cuál es? Los niños. Tengan niños, amen a los niños, cuiden a los niños, dedíquense a los niños, edúquenlos. Ellos, ellos son su fruto, ellos son su recompensa, ellos son su gloria. Como a la Santísima Virgen María le decimos, bendito el fruto. ¿De qué? De tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Cuántas mujeres, como Sara, la mujer de Abraham, que deseaban tener un hijo y no tenían. Como Santa Elizabeth, que llegó a viejecita y no tenía hijos. Como Ana, la mamá de Samuel, que no tenía hijos. Y le pidió y le pidió. Y ya casi en su vejez, Dios se los concedió. Otras veces no lo concede. Ya lo repito. Es el marido. Y es el bien que se hace a su alrededor. Es esa actividad llena de Dios. Es esa oración. Que se resigna con serenidad y paz. Señor, si tú no quisiste darme hijos, tú sabes lo que haces. Tú eres más bueno que yo. Tú eres más sabio que yo. Bendita sea tu voluntad. Pero si tú puedes tener hijos y no quieres, y no te casas con la iglesia, y no vives el santo matrimonio con sus obligaciones, tú pecas, transformas malamente, desvías la finalidad del matrimonio. Solamente el gozo, el deleite, los placeres, el vivir juntos. Y ese espectáculo tan terrible del mundo moderno, que vemos a las mujeres y a los hombres también, con el perro, con el gato, con los animales, llenos de microbios, apestando a orines. Las casas apestan a orines de perro, de orines de gato, aunque les eches todos los aromatizantes que tú quieras, gire, apesta, fétida. Y tú también apestas a perro. El perro no debe vivir dentro de la casa. El perro es para cuidar la propiedad. Y en el patio, si de verdad hace falta. Pero en estas ciudades ya, donde las casas no tienen patio, no debes tener el perro con una lara. Pero no, ¿por qué se quiere al perro en lugar de los hijos? Es un sustituto, un mal sustituto. Frases que se pueden tomar como chiste gracioso de vez en cuando, sí, pero si se analizan profundamente, son una blasfemia. Entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Óyeme, estás insultando a Dios. El mejor amigo del hombre. Sí, como especie, sí. Es la especie más amiga. Que se podría decir que el caballo es mejor todavía, porque el caballo te salva. El burro de los borrachos. ¡Ah, los borrachos con burro! ¡Qué felices eran! Ahora ya no hay burro, ¿eh? ¡Se emborrachaba bien! Se subía a su burro y el burro lo llevaba a la casa. Súbete a tu Toyota, a ver si usted lleva el Toyota. No, hombre. Te estrellotas, ¿eh? Sí, hay animales, amigos del hombre. Los hizo Dios a nuestro servicio. El gallo. ¿Qué quiere aquí? Te levanta en la mañana. La paloma mensajera. Paloma mensajera, ¿eh? Paloma mensajera, que vas al paraíso. Mi chocán, ¿eh? Sobre el volando está. ¡Qué bonito! Se ponía en la patita un rollito de amor, de cariño. Vete con mi novia. Chuchuchuchu. Te quiero mucho. Un corazoncito. Y ahí va la palomita. ¡Eh! Llegaba. Y alabrían las casas. Bueno. Dios nos dio los animales a nuestro servicio, sí. Pero nunca se van a comparar, dice el libro del Génesis. Adán dio a todos los animales y les puso su nombre. Significa, él los dominó a todos. Y ese nombre se les quedó y expresa perfectamente lo que quiere decir. Pero se siguió sintiendo solo, hasta que Dios tomó de su costilla, formó a Eva y le dijo, esta sí, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. El santo matrimonio es para tener hijos. Y el mundo de hoy está pecado. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo. La Virgen y San José. Llevará al niño Dios en los brazos. Ya dijimos, esos dos ancianitos. Pero viene también allí. Una espada de dolor atravesará tu alma. Este niño está puesto como signo de contradicción. Para dividir. Para hacer que se decidan. Y ahí viene. Los niños. Por la gracia de Dios. Hacen que te decidas a ser bueno. Viejo borracho. Cuando llegas. Tal vez los gritos de tu mujer. Ya ni les haces. Cállate vieja. Tengo cansado. Borracho. Quítate. Pero al ver al niño. Al ver al niño. El borracho. Por malo que sea. Y sacar de sus bolsillos. No me quedó nada. Todo mi salario. Lo tiré en la borrachera. Y el niño. Pidiendo leche. Papá. Tengo hambre. Viejo borracho. ¿Qué hace? Se levanta. Va con su camarada. Con el otro borracho. Igual que él. Pero que tiene más dinero que él. Oye. Préstame. Para la leche de mi niño. Ah. Como no compadre. Toma. Para la leche de tu niño. Siquiera para eso. El niño. Conmueve al hombre más malvado. Porque su hijo. Porque tiene hambre. Porque tiene sed. Porque está malito. Y el desobligado. Si de veras. Se arrepiente. Por el niño. Se hace obligado. El incumplido. Se hace cumplidor. Lo mismo la mujer. ¿Cuántas mujeres de la vida alegre? Me decía madre Antonia Brenner. Ya ven que le pusieron una calle ahí. La avenida Los Pollos. En la mesa. Se la cambiaron. Y dice ahí. Madre Antonia Brenner. Me da gusto porque es una religiosa. Y ella decía. La verdad. Una vez. Una mujer. De la vida alegre. Una pobre mujer de cantinas. De table dancers. Y esas cosas. Quedó embarazada. Y renegaba. Maldecía. Estaba enojadísima. Y la madre Antonia le dijo. Mira. Si vas a abortar. No abortes. Dame al niño. No madre. Y la madre le dijo. Abortar no. Si me cayó mal. Pero abortarlo no. Es mi hijo. Y esa mujer. Y esa mujer. Cambió totalmente. Ese embarazo hizo que. Su vida fuera otra. De aquí en adelante. Se hizo mujer de Dios. Reconstruyó su existencia. Volvió a comenzar. Volvió a comenzar. Gracias a ese niño. Que sí. Parece un pez. Una molestia. Y muchos dicen. Echó a perder mis planes. Ese niño. Es signo de contradicción. Lo mandó Dios. Para que tú te decidieras ya. Al buen camino. O. Si lo asesinas. Si lo abandonas. Si lo tiras. Cuántas veces se ha oído. Hemos leído en los periódicos. Que en la basura. Se encuentran al niño. Nada menos que un grande santo mexicano. San José María de Yermo y Parres. Era un sacerdote normal. Un sacerdote. Pues. Diríamos así. Sin mucho problema. Era rico. En León Guanajuato. Era sobrino del señor obispo. Y pues era un niñito bonito. Rico. El emperador Maximiliano. Le dio una medalla de honor. Por su aplicación. Fue a estudiar a España. Iba y venía a España. En aquellos tiempos. Mil ochocientos cuarenta y tantos. Era un popis. Quitaron a lo que se murió el obispo. Y a él. Le dio una patada. Le quitaron su puesto. Su hueso. Y lo mandaron a los arrabales de León Guanajuato. Al Calvario. Las madres conocen. Que entonces era un barrio. El de los lejanos allá. Y ahí en un arroyo. Vio unos puercos. Coín, coín, coín. Que andaban ahí. Comiendo algo. Le estaban peleando. Y fue. Un bebito. Todo destripado. Se lo estaban comiendo. Los puercos. Y ese sacerdote cambió totalmente. Se dedicó en cuerpo y alma. Dio toda su fortuna. Fundó unas monjitas. Que son las que están aquí. En la colonia Independencia. En el hospital de Sagrado Corazón. Se dedicó en cuerpo y alma. A los huérfanos. A los necesitados. A los pobres. A los enfermos. Y es un santo. Pero qué triste, mis hermanos. Que haya mujeres. Que haya hombres. Que se deciden por el mal. Contra los niños. Que haya legisladores. Que haya gobiernos. Que haya sociedades. Que aprueban el aborto. Que aprueban la experimentación con los niños. Con los fetos. La Virgen Santísima presenta al niño Jesús. Al templo de Dios. Le da gracias a Dios por ese niño. Lleva a San José. Un par de tórtolas. Un par de palomitas. Porque un niño. Es lo más grande que hay. Es una riqueza. Es la riqueza de ustedes. Mi papá fue rico. Fue millonario. ¿Por qué? Tuvo once hijos. Grandototes. Fuertotes. Enojones. Macizos. Pues claro que rico. Y entre más hijos tengas. Más rico eres. Y el día en que muere uno. Se los vuelvo a repetir. Allá en el cielo. San Pedro está viendo. Allá viene alguien. A ver quién viene. Don Isidro Puente Ochoa. A ver. Vean los ángeles. ¿Quién lo va cargando? Sus hijos. ¿Cómo? Sí. Seis hombres lo pudieron. Seis hombres pudieron. Todos hijos de él. En lugar mío un sobrino representándome. Porque yo era el padrecito. ¿Y quién lo lloró? Se los he dicho mucho. Cinco mujeres y mi mamá. Seis lloró. Entonces. Ese sí llora. Cuando se mueran ustedes cariños amigos. Que los lloren. Que los chillen bonito. Le exijan lloradero. No. Si no. No tiene chiste el funeral. Muy seco. No. 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 Que haya. Si se puede hacer un desmayo. Todavía es mejor. Ojalá. Pero pues a veces ya no hay nada. Se muere el viejo. Y pues ni lo llora. Es muy triste eso. Dios nuestro Señor. Les da a los hijos. Para que se decidan por Dios. Y los hijos hacen que no se divorcien. Esta silla tiene cuatro patas. Si tuviera tres. Ya me hubiera caído. Con tanto movimiento que tengo. ¿Verdad? No. Con cuatro patas no se cae. Hombre. Una familia con cuatro hijos ya. No es tan fácil. Ya se los repito. Ya se los he dicho muchas veces. Pero todos se les olvida. ¿No? Tienes un hijo nomás. Te peleas con el marido. Se agarraron a cachetadas. Te dijo. Le dijiste. Esto. Lo otro. Lo demandaste. Y todo. Ahí vas con tu madre. Mamá. Mira. Me pegó. Ay. Venga. Sí. Venga. Venga. Hija. Ya te había dicho. Ese muchacho no te convenía. No. Divórciate. Sácate. No. Es un hijo. Pero si le llegas con cinco hijos. Mamá. Me pegó. Ay. Hija. Mira. Déjame hablar con él. Es bueno. No. Cinco hijos. No. La suegra canija no los va a tener. ¿Verdad? Entonces. Entiéndalo. El matrimonio dura. Si hay hijos. La iglesia sí quiere. Por eso las muchachas que se pretenden casarse. O te vas a ir de monjita. O te vas a casar. Y entonces. Te vas a casar para tener hijos. Pero si quieres trabajar. Si quieres seguir estudiando. Muy mal hecho. Muy mal hecho. No estás lista. La que quiere seguir estudiando. Es quien. Todavía no está preparada. El matrimonio es la culminación. No es el inicio de los estudios. Dios. Ya estudiaste para casarte. Y ya. Termina de ahí. Quinto misterio. Aquí lo tenemos. El niño Jesús de doce años. Miren lo que guapo. Con todos esos viejos ahí. Maestros santos. ¿Eh? Hombres buenos. ¿Eh? Ahí está él. Lleno de Dios. Porque es Dios. Y se quedaban admirados. ¿Por qué? Dos cosas hizo el niño Jesús. ¿Cuál? Audientem hilos et interrogantem eos. ¿Qué es? Oyéndolos y preguntándoles. El niño pregunta. Y el niño debe escuchar. Escuchar es obedecer. Óyeme chamaco. ¿Qué significa? Obedéceme. Obedio. Audio en latín. Obedecer es escuchar. Y pregunta. El niño pregunta. Pero a veces el papá. No tiene humor para responderle. Vengo cansado. Quítate para allá. Y clic, clic, clic. Viendo la televisión. ¿Verdad? La mujer también. Mamá, mamá. Quiero hablar contigo. Estoy en secundaria. Luego, hija. Luego. Ahorita. A ver. Espérame. Tenemos una reunión. A ver. Sí. El tecanasta. Vamos a jugar. Sí. Mira que el club. Que acá. Ah, qué triste. No tener tiempo para los hijos. Qué malo. Aunque sea la iglesia. Óyalo bien, mujeres. Dice que por la iglesia abandonas a tus hijos. No. No vengas. Primero están tus hijos. O carga con ellos. No te separes. Lo que Dios unió, el hombre no lo debe separar. Por ello, no se separen de sus hijos. Sobre todo en esa edad. La Virgen María, San José, ¿qué hizo? Llenos de angustia. Tres días. Había una canción, ¿se acuerdan los borrachitos? Tres días sin verte, mujer. Tres días llorando de amor. Yo la recuerdo porque había un carpintero a un lado de mi casa que tenía un taller y todo el día tenía radio prendido. En la casa no nos permitían, ¿eh? Pero yo, pues, y no se me han olvidado, ¿eh? No se me han olvidado. La Virgen Santísima, el Señor San José. Tres días sin verlos, ¿eh? Ustedes ven que durmieron. No, hombre. Ni comer, ni desayunar. Fueron a Jerusalén. Regresaron, ¿eh? Buscándolo por todas partes. Así también ustedes. ¿Dónde están tus hijos? ¿Con quién andan? Piensen bien. El mundo de hoy tiene huérfanos por todas partes. Pero no son huérfanos, me tienen a mí. ¿No se hacen cuenta que es huérfano? Porque no te interesas por ellos. Porque no te preocupas por tus hijos. ¡Ya están grandes! A ver. En los antros. En los table dancers. En las discotecas. Todos los que van allí no son huérfanos, ¿eh? Porque para entrar se paga. Y ahí cuesta todo. Tienen papá y mamá. Pero papá y mamá que no les importan sus hijos dónde anden. Y llegan en la madrugada o no llegan. ¿Y qué les importa? Son esos papás o mamás que no quieren problemas, no quieren disgustos, no quieren nada. Ya, se los he repetido mucho, ¿verdad? Las pobres muchachitas. ¿Cómo quisieran una mamá regañona? Porque una mamá regañona se preocupa por ti. Te está diciendo, no vayas, no vayas, no te juntes con ese chamaco. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué? Porque me interesas, me importas. Porque estoy preocupada por ti, como la Virgen y San José estaban preocupadas por el niño Dios. Pero pasemos un pasito más. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo parece cruel, pero no es. ¿Qué no sabíais que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre, de mi padre? Ahí está el pensamiento más profundo. Tus hijos no son tuyos, no te pertenece, son de Dios, son de Dios. Tus hijos te los prestó Dios, pero son de Él. Creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él se preocupa, que no les falte casa, vestidos, a través de ti, claro está. ¿Cómo? Fíjese bien el sistema que puso Dios. El sistema es algo, pues, si lo vemos, es muy sabio, muy hermoso, muy difícil de entender. Todo lo que hace tu papá y tu mamá por ti, tú no se lo puedes pagar. ¿Cómo se lo pagas? Haciendo lo mismo por tus hijos. Y esos hijos no te lo pueden pagar a ti. ¿Cómo te lo van a pagar? Ellos a su vez van a tener hijos. Por eso, a veces, por ejemplo en Italia, está, normalmente la ley prohíbe que el papá le ponga su nombre a su hijo. Allá nomás tienen un apellido. Entonces es más confuso. En México, en España, nosotros honramos a nuestra madre. El hijo de matrimonio católico, ¿cuántos apellidos tiene? Dos. ¿Sí o no? Sí, dos. Es una madre, es un freno social. Se va a quitar, ¿eh? Estén seguros que el gobierno no tarda en quitar eso. Nomás va a ser como los gringos. Un apellido nomás. Bueno, en Italia nomás tiene un apellido. Pero está prohibido ponerle el nombre del papá al hijo. Y entonces todos les ponen al primogénito el nombre del abuelo. Y en México se dice, abuelio. ¿Qué es abuelear? Pues se parece al abuelito. Y es cierto. ¿Cómo le vas a pagar tú a tu papá todo lo que hizo por ti? Dedicándote al nieto. Que es el abuelo que volvió a nacer. Así que hizo Dios. Esa cadena maravillosa de caridad, de entrega, de amor desinteresado. El niño no te va a pagar con nada. Lo más que quiera, no te va a pagar con nada. A ti no. Pero te va a pagar cuando él tenga hijos. Esa es la ley de Dios, tan hermosa, ¿verdad? Pero ese hijo es de Dios. ¿Por qué no hay sacerdotes? ¿Por qué no hay religiosas en el mundo moderno? Y hablo en el internet a todo el mundo. ¿Por qué no hay? Primero, porque no quisieron tener hijos. No quisiste tener hijos. Y eso fue falta de generosidad con Dios. Aparte de los demás pecados que ha descometido. Con eso, en la mente. Ir contra la naturaleza. Ir contra Dios, nuestro Señor. La tacañez. De no dejarlos nacer. De no dejarlos vivir. ¿Qué dice Madre Teresa de Calcuta? Si no quieres a tu hijo, regálamelo a mí. ¿Cuánto salvó la Madre Teresa de que los matara? Regálamelo. Lo mismo les digo yo, lo mismo dicen las madrecitas. En todo el mundo, las religiosas, ellas son las madres sustitutas, más tiernas y más amorosas que cualquier mamá del mundo. Es un amor virginal. Es un amor virginal, un amor de pureza, un amor generosísimo. Dan su vida por los niños. Pero los niños son de Dios. Bueno, el niño de 12 años te dice, yo quiero ser sacerdote, quítate de la cabeza. Me consta a mí. Un muchacho de Mexicali, me platicaba el padre Máximo, ¿eh? Le dijo a sus papás que quería ser sacerdote. Ese mismo día el papá lo llevó a un nightclub, a un bar, a una cantina. Ese mismo día el papá lo emborrachó al chamaco. Que viera el mundo, que viera a las mujeres encueradas, que viera el pecado. Y no, nunca se hizo sacerdote. Pero ese muchacho lleva una amargura, yo lo conozco. Y hasta viejo, es mayor que yo. Lleva una amargura en su alma porque él quería haber sido padre. Pero se echó a perder. Se echó a perder. Por culpa de su papá, de su mamá. Que no quisieron dárselo a Dios.